¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Digo de gracia, está en la casa, pasando su velanza por toda la raza. Digo de gracia, está en la que marcha, pasando su velanza por toda la raza. Digo de gracia, está en la que marcha, pasando su velanza por toda la raza. Digo de gracia, está en la que marcha, pasando su velanza por toda la raza. Digo de gracia, está en la que marcha, pasando su velanza por toda la raza. Digo de gracia, está en la que marcha, para la raza. Porque esperando yo ya estoy hace rato De más o menos a las ocho y media Es así como de pronto empieza Ey, tráete el beat, tráete el corte Que ahora te llegue acá, mismo aporte La límica es lo único que en mi vida encuentro Me concentro como si fuera un burda Mi cuello en un templo Ahora entro en lo profundo Capaz de trastornar lo eterno un segundo Cada día es como que estoy en la luz que da Y es así como yo entro en el rumbo Y rumbo, ahora sí yo lo traigo Huevo del viejo, taprimo, lo bailo Huevo del viejo, así en mi pienso Cada vez que yo empecé desde un lejos Me acuerdo con Iván Corregio Profesores me decían que yo era un bestia En el reflejo del espejo Me vi con una corbata y decía Y yo no quiero esto Mi vida no quiero morar a la libertad Por ese improviso diga aquí mi rap No necesito escribir nada Absolutamente nada Tengo las hadas aquí que me traen la suerte Es otro que yo a alguien aquí a mi muerte Dedicada a los que aquí están Es así como aquí va Y si no lo improviso Tal vez será porque mi vida al rap lo dedico Si no pago y explico, si no en el micro Claro que improviso y aquí yo lo digo Un bandido de gracia Mis sonidos en el rap son como una mafia Si no pago y explico, si no pago y explico Si no pago y explico lo que yo encuentro en el camino Es así como vivo mi vida Desde el miedo que mis ojos abrí La vida es mí Luego fui con el marco de la gente La marco de la gente profunda Yo tengo aquí el sí Hola, tiene mi fe Tengo mi ritmo como Ben Tengo mi ritmo blanco como yo El rap es tan tío que no es que da Es por eso que metaforo Limpio el ambiente como un cloro Voy solo como un lobo Si no pago contigo todo lo que quiero Al nadie te lo quiero Es que si yo te muevo Vengo como Medina, hace evento Yo traigo mi clima y así lo entiendo Vengo como un huracán Es así como mis palatas aquí van Es hora de ver tu recordización Debería que estar llorando si fuera una canción El rap es tan tío que lo tiene atrás Hoy en día lo único que no se provisa va Pum, pum, pa Ya de los que aquí están Es así como yo traigo mi rap Es la sociedad Ahora se llame por ser yo aquí Te invitamos a todo el mundo que te oferir Yo es Juan Vicente y mi gracia 3.0 y lo hacemos en serio No fui yo ¡Es que no no esta la vida! ¡Ah! bernador de Jack El amor Es que no es que no te da La vida ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh!